Fede de México, el presidente Enrique Peña entregará al yerno de Donald Trump, Jared Kuzner, el mayor reconocimiento que México da a un extranjero, la orden del águila azteca. El acto protocolario será este jueves en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre del G20. Confirmaron fuentes de la presidencia de la República, dicha presea se entrega a extranjeros para reconocer los servicios prominentes prestados a México o a la humanidad. Dará EPN orden del águila a yerno de Trump. Foto, AFP Este miércoles, Enrique Peña Nieto tendrá sus últimos dos eventos públicos para después viajar a Buenos Aires, donde estará jueves y viernes. En esos días está contemplado que se reúna con homólogos de diversos países, empresarios y atestigüe la firma del TMC. En esta nota, México Enrique Peña Nieto Donald Trump. ¡Gracias!